Sean Debit Es que los ritmos seguían Gris Alcaraz T-T-T-T-T-G M-T-G Me llaman loco por soñar contigo Loco, loco que marca tu destino Sin pensarlo tú te sientes viva Porque la historia nunca es repetitiva Ahora que yo tengo la oportunidad De robarte un beso quizás una vez más Y volverme realmente en la con No puedo sin ti y tú sin mí tampoco Rosa, chocolate y llevarte serenata Para convencer a tu papá Llevar dos ramos de rosa Pa' mis pocas cosas Te bajo la luna y conquistar a tu mamá Eres la mujer especial Eres la mujer que yo quiero Solo con pensar tu cara, tu cuerpo, tu juego me envuelvo Eres la mujer especial Eres la mujer que yo quiero No puedo evitar detenerte cerquita y no robarte un beso A veces pienso que te tengo y no te tengo Otras veces pienso que te odio, pero solo miento Quisiera que los días pasaran un poco más lento Quiero dejarme la piel solo, viviendo el momento Eres fría como el hielo, yo quemo como el fuego Rozo tu cuerpo cada vez que resopla el viento Pataleaje mi voltaje, mamita me el prebaje Solas, solas, solitas, se prende y me lleva en un viaje Aunque yo lo intente, no puedo negarte Muero por tenerte, me quemo por desearte Imposible para mi olvidarte Como aquellos besos que mi cuerpo impregnaste Aunque lo intente, no puedo negarte Muero por tenerte, me quemo por desearte Imposible para mi olvidarte Como aquellos besos que mi cuerpo impregnaste Aunque lo intente, yo no puedo negarte Muero por tenerte, me quemo por desearte Imposible para mi olvidarte Como aquellos besos que mi cuerpo impregnaste Me llaman loco por soñar contigo Loco, loco que marca tu destino Y sin pensarlo tú te sientes viva Porque la historia nunca es repetitiva Ahora que yo tengo la oportunidad De robarte un beso quizás una vez más Y volverme realmente en la toma No puedo sin ti y tú sin mi tampa Usar chocolates y llevarte a serenata Para convencer a tu papá Llevar dos ramos de rosa pa' mis pocas cosas Debajo la luna y conquistar a tu mamá Eres la mujer especial Eres la mujer que yo quiero Solo con pensar tu cara Tu cuerpo en tu juego me envuelvo Eres la mujer especial Eres la mujer que yo quiero No puedo evitar entenderte cerquita Y no robarte un beso Cristal Caraceto Baby, T-Y-E-M-D-G Loquito para ti